Buenas tardes No, ningún afternoon y ningún hello No, no, ninguno Aquí tú hablas español Es todo un programa en español Aquí se habla español Aquí nosotros no ponemos letreritos Y tú te llamas Luna Your name is not Moon Así que Luna Y me hablas español aquí Oye, no te hagan la comida No lo hagas ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? I was born in Colombia Háblame español Me hablas español I don't feel comfortable talking Si no hablas español, te vas Así que habla español o te vas ¿Me estás entendiendo? Y no tengo nada contigo A mí no me vas a hacer retos No me vas a hacer retos No me interesan Tus retos cochinos Estos monstruos O sea, tú sabes El que habla dos idiomas Se llama bilingüe El que habla tres Le dicen trilingüe ¿Tú sabes el que habla uno? ¿Cómo le dicen? ¿Sabes? Americano Tú no eres americana Tú eres colombiana Tú eres colombiana Y lo que te corre en esa sangre Es Colombia Así que no te equivoques Así que no te equivoques Y esto es un programa en español Si no hablas español En la próxima palabra Te largas ¿Me entendiste? Si no hablas español Te largas Si señora Si no hablas español Te largas Te largas Te largas Te largas